En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos dicen gloria a Dios, yo también quiero cantar En el cielo todos dicen aleluya, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos dicen aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos dicen gloria a Dios, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos dicen aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos dicen gloria a Dios, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar Hay poder en Jesús Gracias por ver el video